Adelirisarimbutons menor que IMG o BIT igual a 1024, height igual a 683, SRC igual a HTTPS2.es barra barra www.expreso.com.pe barra vvp-content barra aplods barra 2018 barra 08 barra cesarian nakazaki guion 1.jpg class igual a attachment post thumbnail sys post thumbnail wp post image alt igual a src set igual a htps 2 puntos barra barra www.expreso.com.p barra vvp guión content barra upload barra 2018 barra 08 barra cesar guión nakazaki guión 1 punto jpg 1 024 w e htps 2 puntos barra barra www.expreso.com.p barra vvp guión content barra upload barra 2018 barra 08 barra cesar guión nakazaki guión 1 guión 3 0 0 x 2 0 0 punto jpg 300 w htps 2 puntos barra barra www.expreso.com.p barra vvp guión content barra upload barra 2018 barra 0 8 barra cesar guión nakazaki guión 1 guión 7 6 8 x 5 1 2 punto jpg 768 w e htps es igual a max with 1024 px 100 bau 1024 px mayor que el abogado cesar nakazaki defendió que rodolfo orellana que es acusado de ser el cabecilla de una organización criminal dedicada al tráfico de terrenos y lavados de activos tenga un estudio de abogados en el penal de chayapalca en tacna como lo confirmó vicepresidente del instituto nacional penitenciario inpe asimismo césar nakazaki señaló en cuenta oficial de twitter que el interno de un centro penitenciario que labora no es motivo de escándalo que preso trabaje no es motivo de escándalo demuestra que se cumple con propósito rehabilitador de la pena y con respecto a la ley sólo quita a la libertad no derecho al trabajo gran problema es que todos los presos deben trabajar con dignidad para que haya readaptación social escribió cesar nakazaki no obstante césar nakazaki no dudó en responderle a la periodista milagros leiva después que escribiera que le parece un escándalo que rodolfo orellana siga trabajando como abogado en el penal respectivamente lo escandaloso querida milagros leiva es que se violen las leyes no que se cumplan el preso no puede realizar actividades que prohíba condena y seguridad del penal el resto de derechos salud trabajo por ejemplo los ejerce como cualquier persona indicó césar nakazaki sepa más de carlos brut nadie ha planteado expulsar a salvador heresi del partido a menor que iframe style igual a border non overflow hidden src igual a https 2 puntos barra barra www.facebook.com barra plugins barra post punto php signo de cierre de interrogación ref igual a https 2 puntos barra barra www.facebook.com barra diario punto expreso barra posts barra 21 3 3 2 1 1 5 8 6 7 3 1 6 8 9 y y